Si quieren tocarme, pues tú estás en lugar de la partida Oye famoso, oye bonito pues ¿Cómo le vas a sacar esa canción al pata? Te voy a sacar a ferrear O agüítenme coco Shakira Shakira te voy a soltar, Shakira Ahí está, vas a bailar el tema de la guapa Al final bailas el tema de la caca Vamos a ver Tú puedes Vamos a ver Vamos a ver